Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre las chicas, sobre Fring y Becky. Vamos a hablar lo que ha estado sucediendo ahora último, sobre las bellas actualizaciones, fotitos que nos comparten Fring y Becky mediante sus redes sociales, fotos de infarto. Y también vamos a hablar de lo que está sucediendo con el actor Zen y la actriz Fring. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un rumor que se menciona de que el actor Zen y Fring, al parecer, estarían juntos en la playa, de que se fueron de viaje. Bueno, aquí vamos a hablar lo que los mencionan en las redes sociales, así que comenzamos con el video. Y bueno, comenzamos con una hermosa sesión de fotos, bueno, una trascena de la sesión de fotos para nuestra bella Fring. Es que miren qué hermosa ella, así que bueno, darle puro pero puro amor, además de que también Becky mediante sus redes sociales nos compartió esta bella sesión de fotos, fotos hermosas, súper lindas, la cual a todos nos encantó y nos dio mil años de vida. Qué linda, qué linda Becky, así que bueno, darle mucho pero mucho amor a las chicas. Digamos ustedes qué opinan con respecto a esta, a este detrás escena de la sesión de fotos de Fring y Becky. Además que también el día de hoy, nuestra querida Nan, el día de hoy, compartió este TikTok junto con Becky. Es que miren qué bonito, las chicas súper bellas. Vemos de que este TikTok, al parecer, sería como que lo grabaron cuando estaban grabando este, su serie Yelda, Loyalpin. Recuerden, recuerden de que Fring y Becky actualmente están grabando su serie Yelda, Loyalpin. Y también a la par están grabando su película Uranus 23-24. Dos proyectos muy pero muy esperados por muchos fans, así que bueno, prepárense. Porque este 2024 se viene con grandes sorpresas para todos sus fans. Díganme ustedes qué opinan con respecto a esta, así que... ¿Qué es lo que está sucediendo con Fring y Becky? Bueno, lamentablemente están atacando a Becky y también a Fring en las redes sociales. Recientemente Becky hizo un like en el cual ella pues estaba compartiendo momentos súper bonitos con todos sus fans. Pero algunas personas empezaron a preguntarle por la actriz Fring, que dónde estaba Fring, que por qué no se fue con Fring a pasear, entre otras cosas. Que por qué no pasó con Fring a año nuevo. Fue una lluvia de comentarios negativos hacia la actriz. Estuvieron juzgándola, criticándola. Y Becky publicó esto mediante su cuenta de Twitter. Mencionando de que pues cada una tenía su espacio y mencionando de que no iba a hablar de otras personas. Realmente es muy triste ver todo el odio que le cae diario, tanto como a Becky también a Fring. Realmente es muy pero muy triste. Esto no es justo para las chicas, no es justo que las critiquen y que las juzguen. Por todo amigos, por todo. Realmente sí es muy pero muy triste todo lo que está sucediendo. Además Becky también en el like que realizó habló con respecto a este tema. Ella dijo de que no se iba a quedar callada y que este año iba a responder a todas esas personas que han estado criticándola y juzgándola. Ahora hablemos sobre lo que está sucediendo con Fring. Y bueno, hay un rumor en las redes sociales y es que algunas personas piensan de que Fring y el actor Zen se fueron juntos de viaje. Como ustedes saben, pues Fring nos compartió uno que otro momento de su viaje. Porque al parecer ella se fue de viaje a la playa, está en la playa con su familia, entre otras cosas. Ella compartió esto en el cual estaba con su perrito Flutty. Entonces hay un rumor el cual menciona de que el actor Zen al parecer también está en la playa. Entonces algunas personas piensan de que el actor Zen y la actriz Fring se fueron juntos a la playa y que ellos se fueron de viaje juntos para Año Nuevo. Como les dije, este es un rumor. Y terminamos el video, por favor, si gustó el video dale me gusta, suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.